¿Qué es el gobierno de Canarias? Bueno, para nosotros es un orgullo que desde Grecia vengan a conocer el trabajo que viene realizando el gobierno de Canarias en lo que se refiere a la extinción y a la lucha contra los incendios. Nosotros, puertas abiertas para hacer llegar todo nuestro know-how y todo nuestro conocimiento a quien lo solicite. Saben que desde el gobierno de Canarias estamos haciendo un esfuerzo importante para tener dotados de la mejor manera posible a nuestras brigadas, a nuestras EIRIF. Presentábamos recientemente el pasado mes de agosto dos helicópteros que hoy también están aquí para poderlos mostrar y el firme compromiso de seguir dotando, seguir mejorando a la unidad, podría decir, de élite de lucha contra incendios que es la EIRIF, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica y que vamos a seguir dando pasos al frente durante este año, mejorando las bases ubicadas en el Hierro, dando pasos en también poder tener una nueva base en La Gomera. Próximamente, durante el mes de mayo, llegarán nuevos vehículos también, no solo vehículos ligeros mejorando los actuales, sino también vehículos pesados como maquinaria importante para luchar contra los incendios durante el invierno, para poder hacer esos trabajos preventivos. Por tanto, abiertos a trabajar con cualquier comunidad, cualquier país, que demande información entre un cuerpo, que es el caso de la EIRIF, también los cuerpos, los helicópteros de rescate del GIS, que nos acompaña hoy aquí el Viceconsejero, pues espero que salgan de aquí mucha información, salga de aquí una excelente relación para también, no descartamos en un futuro, poderse nosotros visitarles, conocer qué trabajo han hecho y también yo creo que estamos para eso, para aprender y para seguir mejorando. Sí, luego dará detalles sobre esto el coordinador Miguel Ángel. Yo lo que sí quiero decir es que España es uno de los países punteros en la lucha contra incendios forestales y Canarias. Dentro de España creo que estamos, ahora en estos momentos, somos punta de lanza de la lucha contra incendios con nuestras brigadas EIRIF, que en este momento puedo decir que son las más formadas, las más equipadas y que vamos a seguir dando pasos al frente en este equipamiento y en esta formación con todos nuestros brigadistas. Bueno, es una opción, no hemos hablado sobre este asunto, también lo tendremos que ver con el Consejero de Emergencias en este caso, pero por supuesto, lo he dicho, abiertos también nosotros a aprender, a mejorar, porque siempre, cada día se aprende algo nuevo y estoy seguro que así podrá ser también. Recibieron las palabras de nuestro Consejero Mariano, estamos encantados de recibir a la Brigada de Bomberos Griegos en nuestras islas, orgullosos de que hayan escogido nuestro terreno para interesarse por los protocolos y procedimientos que utilizamos aquí, el material al final es un intercambio de conocimiento y de experiencias, son terrenos que tienen cierta similitud, ellos en Grecia también tienen terrenos fragmentados, divididos en islas, con una problemática de interfaz urbano-forestal similar a la nuestra y unos modelos de combustible que en ciertas zonas son similares, entonces es importante que todos los países del arco mediterráneo que están sufriendo un montón de problemas de incendios debido al cambio climático durante los últimos años, compartamos ese tipo de conocimientos y España yo creo que lleva muchos años trabajando en incendios forestales con una problemática muy grande, ahora esa problemática se está extendiendo hacia el norte a los países europeos y es fundamental que todos aprendamos de las lecciones aprendidas del resto de los países que están sufriendo, al final es un enemigo común el que tenemos todo, que son la gran agresión de los grandes incendios forestales. ¿Qué tipo de demostraciones van a realizar hoy? Ahora mismo vamos a hacer un par de demostraciones, una va a hacer el helicóptero de rescate del gobierno de Canarias para ver un procedimiento de rescate con camilla y con grúa y nosotros vamos a hacer nuestro protocolo estándar de embarque y desembarque con despliegue del Bambi, nosotros tenemos dos helicópteros ligeros que es diferente al helicóptero de tamaño mediano que tiene el GES, esos helicópteros ligeros nos permiten ciertas ventajas que es tener dos Bambis para lanzar agua y que si una máquina se te queda inoperativa siempre tienes una segunda que te apoya a las labores en tierra porque el apoyo de agua es fundamental para los equipos de tierra, entonces haremos un procedimiento de embarque de los 10 integrantes de un equipo IRIF en las dos máquinas para que ellos también lo vean y vean diferentes opciones de trabajo con medios aéreos. Mi nombre es Athanasios Belafas, tengo el rango de general y he trabajado en el helicóptero de helicópteros ligeros durante 29 años ahora, soy el director del operacional del helicóptero de helicóptero y tenemos que enfrentar muchas operaciones de rescate durante todo el año. Grecia sufre de muchos incendios cada verano y tenemos también que enfrentar habitualmente muchas operaciones de rescate durante todo el año. Eso es porque estamos aquí, tenemos muchas islas y ustedes tienen una buena red de helicópteros en las islas canarias para afrontar operaciones de rescate e incendios. Nosotros estamos con un nuevo proyecto para crear bases de helicópteros y estamos pensando cómo gestionar nuestra red de helicópteros para afrontar problemas del servicio de salud, operaciones de rescate y claramente incendios. Estamos aquí para intercambiar ideas y ver cómo ustedes manejan estas situaciones para tomar ejemplos. Me gustaría agradecer a Pegasus y también a las autoridades locales por invitarnos a la ciudad por la ciudad de helicóptero. Y por su hospitalidad. Y por su hospitalidad. Y por su hospitalidad. Así que estamos aquí para cambiar ideas, para ver qué ustedes hacen bueno, para mejorar por lo que nos ayudamos a dar un saludo especial a la compañía Pegasus y por supuesto a tu local autoridad porque nos invitó aquí y por supuesto a tu hospitalidad